No sé, pero... ¿Qué? ¿De suspiros qué significa? ¿Lo que hay que es? Un momentito. Ahí. Hoy seguimos investigando el caso de los intocables. Poco ha trascendido sobre estas personas cuya piel es tan frágil como las alas de una mariposa. Los intocables. Suena como a nombre de superhéroes. Como Los Increíbles. Los intocables. ¿Esa no es una película francesa de un inmigrante y un tetrapléjico? Che, tengo entendido que los intocables son una casta de la India. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son de la India o son superhéroes? Yo he visto un intocable. Me pareció que llevaba el cuerpo vendado. Será contagioso. ¿Te duele? Bueno. Última hora. La AIS, Asociación por la Integración de Superhéroes y Superheroínas, ha emitido un comunicado en el que desmiente la existencia de una liga con el nombre de los intocables y explica que esta leyenda urbana tiene su origen en la piel de mariposa, una enfermedad aún sin cura. Es que siempre nos pasa lo mismo. Y la gente hace suposiciones absurdas. Que es un pájaro, es un avión. No. Que no lo ves por ti mismo, que es un chaval que está volando con una capa roja. Es que es de sentido común un poco, ¿verdad? Es igual que ahora esto de los intocables. No hay intocables. No son intocables. No. Son personas con piel de mariposa. Y esto los convierte en superhéroes o superheroínas, igual que nosotros y nosotras. Ya está. Punto. No hace falta ser de la NASA tampoco. Las proteínas que están en la piel, que proporcionan la resistencia a los golpes y roces, no funcionan correctamente. Esto provoca que la piel se rompa y que continuamente aparezcan heridas y ampollas. Esta enfermedad es genética y no se descubre hasta el momento del parto. Cuando llega el diagnóstico, tanto la madre como el padre tienen que aprender a realizar curas y vendajes a diario. De golpe se convierten en las enfermeras, de estos guerreros y guerreras que no tienen escudo. Desayunar, por ejemplo. Muchas personas con piel de mariposa como Dani no pueden tragar bien. Tienen heridas y ampollas en la boca y en el esófago. Así que necesitan un botón gástrico, un tubo en el estómago por el que se alimentan. A ver, ser superhéroe o superheroína, de acuerdo, no es sencillo. ¿Por qué nos tienen que mirar tanto por la calle, tú? ¿Qué hay de malo? Que una persona lance telarañas. Díjala. Mira, yo sin ir más lejos voy a contar algo. Yo salí mucho tiempo con la masa y es un chaval encantador en su vida privada. Un chaval amable y trabajador. Es que somos más que un superhéroe o una superheroína. No sé si me explico. ¿Qué es un pájaro, un avión? No, pues él es peluquero también, sin ir más lejos. Imagina vivir con heridas que no cicatrizan, que tus dedos se fusionan, que un leve roce te provoca una ampolla, que hace un superhéroe. Superarse cada día aunque a menudo se lo pongan difícil. Un niño vino al hospital con su madre para una cura. En la consulta la enfermera le comenzó a explorar. Tenía heridas abiertas por todo el cuerpo. Cuando ella le preguntó dónde te duele más, el niño le contestó en el autobús. ¿Por qué en el autobús? Preguntó la enfermera. Y el niño dijo que era porque cuando entraba y buscaba sitio para sentarse, la gente se apartaba. Bueno, pues nos vamos. ¡Rin y gotete! Otra hazaña diaria es subir las escaleras hasta llegar a su aula. Pero aquí dentro Victoria es una más, igual de querida, igual de respetada, porque toda su clase conoce la piel de mariposa. Es entonces cuando ella deja de ser una intocable. Intocable es mi clienta, Merche. Esta es divina, mi amor. Divina. Una de las cosas que caracterizan a nuestra asociación es que tenemos mucha diversidad, ¿de acuerdo? Aquí hay quien va en silla de ruedas, luego tengo también intolerantes a la kriptonita, tenemos un superhéroe ciego... Es que una cosa no quita a la otra, ¿me explico? A menudo lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Andra es frágil por fuera, pero es increíblemente fuerte por dentro. Lucha cada día de su vida contra el mismo villano. Un villano invisible. Un villano con el que tienen que aprender a convivir. ¿Cuál es el villano? En dolor. Este es Markle, uno de los muestros. Carla y Noah son superheroinas, de eso no hay duda. Pero necesitan nuestra ayuda. Necesitan más fondos para la investigación y encontrar una cura. Pedimos a la administración pública que asuma los costes de los cuidados para apoyar a las familias piel de mariposa en esta lucha contra el dolor. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Leo, ¿tú eres un intocable? ¿Cómo vas a ser intocable? O lo que te gusta a ti, que te den beso, o que te hagamos cosquillitas, esos masajitos de hormiguita, de elefante... No eres un intocable. ¿Tú quién eres? Soy Leo. Eso. No están solos. No están solas. Ni ellos, ni sus familias. Dicen que los superhéroes no somos gente normal. ¿Y quién lo es? Hace calor, ¿no, Victoria? ¿Qué? ¿Qué? La que va a caer. Los héroes y heroínas son reconocidos por su valor y sus hazañas. Las personas con piel de mariposa merecen todo nuestro respeto y apoyo incondicional. Así termina el comunicado de la Asociación por la Integración de Superhéroes y Superheroínas al que nos sumamos desde este programa. Nos despedimos hoy con un deseo. Que dejemos de ver a las personas con piel de mariposa como intocables y nos propongamos que sientan nuestro abrazo cada día. Gracias por escucharnos y hasta mañana a la misma hora. Hola, cariño, rey. ¿Cómo estás? Escúchame una cosa. Resulta que me ha entrado urgente ahora un atraco en una joyería. Si estoy llamando a todo el mundo, ni caso. No, ya lo he puesto, el batfoco. Pues ni caso, rey. Entre uno y otro, nada, sí. No, la Peloponi está en el cole, me ha dicho. La Selena, ¿ah? Está de ruta con el autobús, sí. No, la telequinética está en el laboratorio y la ha llamado. Dice, no, yo iría, dice, pero he atraído una nevera y me he quedado enganchada. No sé cómo lo harán. Dice que lleva toda la mañana así, no sé. Va, ves tú. Es que ahora, ahora... Dios, es un atraco en una joyería de barrio. No, tú has aquello de aplasta, aplasta y ponte verde. No sé que no me cuesta, pero que no... Yo iría, pero ¿sabes qué pasa, cariño? Este de congreso de superpoderes y conciliación familiar. Y me va a fatal. Sí, 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 voy. Qué majo eres. Muchas gracias, cariño. Ya me gustaría ir a mí, ya. Hala, hala, adiós, 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 adiós. Marca el bato, que empiece la fiesta, ya. Por favor, estoy hasta los narices, no te lo juro. Aplasta, aplasta. Pues haiglo tú. Ya hemos terminado. Yo te ayudo, yo estoy al lado tuya, ¿vale? Pero tú me das las manos, ¿vale? Claro. Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo.